Esta mañana dio inicio la jornada de vacunación para niños y niñas de 5 a 11 años de edad en el Salón Suterne, ubicado en Avenida Juárez y Calle 12, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Padres de familia que acudían al sitio se mostraban felices de poder vacunar a sus hijos, quienes ahora podrán estar protegidos contra el COVID-19. Para mí es muy bien la campaña porque nosotros ya estamos vacunados y creo yo que ellos deben estar también vacunados. No está lento, está rápido, pero este calor nos está matando. No, pues está bien. Sí, pues para que no se enfermen los niños también. Cada familia llevaba de uno a tres pequeños y ciudadanos comentaban que el proceso de vacunación era muy rápido. Pues que está muy bien y pues yo digo que está bien que se vacunen todos los niños porque pues así se van a proteger para que regresen a la escuela. Pues me parece bien, me parece bien porque ocupan ir a la escuela todos, principalmente, ¿no? Este, ir a la escuela y que vayan ya normal, digamos. Y pues sí, sí, yo pienso que está bien. Estoy muy contenta, este, para ya poder recibir la vacuna y pues ya evitar contagiarme del COVID. La jornada estará disponible hasta el sábado 6 de agosto y los asistentes deberán llevar su hoja de registro expedida por la página www.mivacuna.salud.gov.mx Midori Becerra, Meganoticias.